hola futuros compañeros del volhalla bienvenidos un día más a mi canal canal de rudex norris qué tipo de sentido un día más a mi canal al canal de rudex norris con más efect y en serio que quién coño espera el es que imaginaos un momento de esto vale te sentas aquí a esperar y de repente ocurre una catástrofe donde todo el mundo aquí están disparando y tal quién coño se da cuenta en este sitio que por ahí hay alguien atracando a nadie qué puto sentido arquitectónico tiene esto pon esta puta pared bueno si se puede llamar pared este trozo de mierda en la puerta aquí o sea y coges estos asientos y los alargas o sea soy el único idiota aquí o no no sé madre mía qué cosa no es estúpida hoy está lloviendo qué guapo hay gente que no le gusta la lluvia porque bueno pues estamos aquí en el capítulo de hoy que estamos haciendo yendo a la oficina de un tío por el mero hecho de que podemos hola ligera alex petro verdad sí qué te pasa vale perdonad pero no sé qué coño le ha pasado el juego que se ha craseado no sé no tengo ni idea noticias de la zona rutas personales qué haces aquí soy el chief mecánico de Hanshan me llame Lee los humanos tienen un problema diciendo mi nombre completo tengo un equipo de 12 en la estación cuando las estaciones vienen y vienen tengo que ir tomo poco de aquí compañero vamos a subir y a ver espero que me lleve a las oficinas quiero reventar a tiros algún gilipollas y probar las habilidades de esta mujer a ver qué a ver si son tan chetas como creo realmente esta mujer me vendría bien con esta inteligencia artificial porque esta inteligencia artificial le suda la polla morirse si hace falta y me jode mucho porque ningún soldado haría eso ok freeze enchan security este oficio se ha cerrado quien me ha dejado pasar ahora king me dio un paso ¿queen? ¿estás trabajando por él? está bajo investigación Analeas está pagando a ti para romper este lugar ¿el capitán Matsuo sabe que estás aquí? hey, no soy el que quiere a quien Analeas tiene un varón sobre este tipo ¿como que esto? pretendas que no nos viste y pretendas que no te viste ¿como que queréis atacarme? un momentito vamos a ir empezando a hacer cositas esta es liara ay eso quería ay 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 lánzaro a tomar por culo madre mía pero que buena es esta tía colega eh, eh, menos que me ha hecho payasa osea hemos tenido que darnos de hostia si o si vale tengo que matarlos antes ¿verdad? donde vas compañero que eres imbécil ¿veis que inteligencia artificial de mierda? osea no hay ninguna persona en el mundo que diga mmm, vaya, voy a ir a que me maten ¿porque no? ¿que puede suceder? aparte de que me maten que es a lo que voy madre mía, que cosa mas estúpida uy espera, ¿que? espera, espera que creo que te has confundido de persona dale ahí ah, toma por culo tu puta casa ay, que se la cargó que se la cargó puede ser mas épico esta mujer la madre que la parió si esta chetisima a la chicos, ya esta hemos limpio la zona jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Que es a lo que iba No, esto no Porque si se me jode la grabación o algo así Que he ido a mirar a ver si se me ha jodido algo Pero no Vale, vamos a hacer la descodificación Me ha parecido mega absurdo ese momento He tenido aquí suerte Me quedo con un top Botiquín CPU de Lory Has descargado las pruebas del CPU Vale Ya está O sea, es lo que teníamos que hacer ¿Y vosotros qué hacéis aquí? ¿Y tú quién eres? Tienes que ir a una desadventa, señora Oh, ¿ahora te vas a mostrarle un poco de respeto? Soy el Sgt. Kyra Sterling Elanis Risk Control de Servicios de Riscos Analeas va a traerle a ti el mundo por lo que haces aquí No lo haré ¿Sabes lo que hicimos a los robos de la guerra en mi mundo? Tus hombres son malos, señor Estás aquí, en la plaza, rompiendo la ley por dinero de la abrigo No me dieron otra opción 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 Eso me ha pillado Totalmente de sorpresa ¡Eh! ¡Ay, mierda! ¡Me la han... ¡Ahí! ¿Ves? ¡Liara! Todo sí que sabes Ahí va y se ha pirado para allá Hasta luego, compañero Tenemos a alguien detrás Y no me gusta un pelo esto ¿Puedes elevarla? No Bueno ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Bum! Vale Adiós Uy, no Perdón Y ahora, obviamente, vamos a bajar a descodificar lo que había abajo Me encanta ese momento de... Has infringido una ley Así que te tenemos que matar Perdón Perdón Me han atacado ellos antes Me suda el coño Igual eres igual de corrupta ¿Verdad, perraga? ¡Ay! Vamos a... Ya se ha vuelto loco esta mierda ¡Uf! Menos mal Lo he hecho bien, lo he hecho bien Vale Por aquí había algo que descodificar Sí Esto ya lo había cogido Perfecto Y voy a darle a guardar Para Aprovechar que he guardado la partida Uy Que he conseguido lo de ahí Y para ver si puedo conseguirlo de aquí Vale ¿Qué pasan estas mierdas? Y ya está Informe personal desaparecida Atención de administrador Anoléis Un hombre llamado Garoth Está buscando información sobre el paradero de uno de nuestros transportes Cree que su hermano y la nave en la que iba Puede haber sido atacada por corsarios Mientras viajaban por el sistema Estrenus Investigación no está cerrada ¿Es diario o codi? Es diario Vale, o sea que es una misión Perfecto De puja más Muy bien Muy rico Pues vamos a descodificarlo de ahí arriba Y nos vamos a ir Porque me sale a mí del rabo ¿Cómo lo veis? Nos vamos a ir a entregar la misión Y si hay una misión más por aquí Pues mira Por cierto Diario Diario Esto es lo que En oberia te has topado con un expediente de una persona desaparecida Un hombre llamado Garoth Está preocupado por su hermano Cree que su nave puede haber sido atacada por corsarios Vea el sistema Estrenus El nombre es cabeza de caballo Y busca pistas del hermano de Garoth y su nave Puede que la hagamos Quiere que te cueles en su oficina y recuperes unos archivos Ha recuperado las pruebas de Lorik Ahora llevaselas al bar del hotel Sí, vale Has descubierto que la material cabenecia está en oberia Pero ha abandonado la zona pública del puerto Para poder continuar mientras Necesitas un pase para el garaje El administrador Anolis ha denegado tu solicitud de uno Pero quizá puedes conversarlo Tal vez hay otra forma de conseguirlo ¡Ah! Cuando he hablado con el otro Vale, vale, vale Era principal asesor de Saren Vale O sea que necesitamos irnos de aquí Vale Entendido Pues Obviamente voy a... Voy a descodificar esta mierda Porque esto tiene pinta de que quieren Un rollo raro con... Vamos a mirar Uy, no, no, no Ábrete, sésamo Caja fuerte Botiquín Kit técnico Esto que me lo llevo Y guardamos otra vez Sí, sé que tengo lo del equipo Pero aún no lo quiero hacer Lo de... Mirar lo que tengo En el equipo aún Bueno, ya le ha dado el telele a Separ ¡No! La jodí Joder, tronco Separ Me pones muy nervioso Colega ¿Lo habéis visto? Que estaba dándote lele Cuando estaba descodificando Tío, esto es una... Un fallo en la programación Bastante gordo Porque el guardar Me parece una gilipollez Que te... Que te mande fuera La verdad O sea que te mande fuera ¡Uf! Gracias Ahora Miramos en el equipo Nos quedamos con todo Guardamos Y a tomar por culo Que ven por... Sé que guardo mucho Pero es lo que... ¡Ay! Ahora que tenga cojones ¿Alguno de estos tontos? Ahora que me venga Todo el puto sitio a por mí A ver si tienen huevos Payasos todos Madre mía Que tonto es la gente Faltan cojones y agallas Para ir a por mí Bueno, cojones Es muy relativo Cojones y ovarios Anda, coño Activar Esta tía está chetísima Tengo que también Ver a la... A la otra A la... Joder, es que nunca me acuerdo De su nombre Y voy a llamarla Tessoni Pero es que el de ahora No sé Me estaba poniendo nervioso Ahora me van a venir Todos los putos seguratas de aquí Y me van a intentar meterla De hostias ¡Hola! Tengo que irme de la estación Tienes uno, ¿verdad? ¿Para que podías dejarme Puedes borrar tuyo? ¡Claro! Si me quiera perder mi trabajo Y llegar a la siguiente Spiral Arm La seguridad Tracias Carta de uso ¿Qué te fue? Tengo que ir ¿Te necesitas algo? ¡Lo he hecho! Necesitaba una cosa Te la he pedido No me la has dado Inútil El acceso a la garaje Es restriccente Adiós Bien Yo solo estaba pasando ¡Hasta un buen día! Comandante Hay reportes de ruido De la oficina Synthetic ¿Sabías algo sobre eso? No seas tímida No seas tímida ¿Cuál es tu interés? No aquí, Spectre Me encontré en el hotel Para un drink Antes de hablar con Keane Voy a esperar Te advierto de que Si quieres un polvo Si quieres Si crees Que me va Echándome un polvo Voy a aflojar La información Esta es muy Equivocada Porque yo seré Un puto salido de mierda Tú no vienes a por mí, ¿verdad? Tú no eres corrupto Seré un salido de mierda Pero he de decir Que no soy tan estúpido Como para hacer eso ¿Veis? Aquí sí que entiendo El por qué Por qué está Esta zona de espera Pero la de abajo No tiene puto sentido Es antiestético Ahora que me digan Que es un Una ¿Cómo se dice? Ahora se me ha olvidado Una decoración De alguna raza Y es para decir Vale, esas razas Serán imbéciles Porque No tiene sentido Alguna A no ser que tenga Un A no ser que no tengan ojos Y perciban Por lo Por otros sentidos Como el oído Y todo esto Que tampoco Porque les está jodiendo La columna Es decir No tiene sentido alguno Madre mía Qué estupidez Lori Quinn Está aquí Y está la otra Por aquí, ¿no? A ver Tú qué quieres Mierda Cuéntame Permítame Reintroducer a mí Parasini Noveria Internacional ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué es un Agente Internacional Aquí? La board de ejecutiva sabe sobre Analeas La corrupción He estado Under cover Por seis meses Quiero que te convenga Keane De testificar Antes del board Con su evidencia Este planeta Puede correr Profitadamente De nuevo Necesito el pase De Queen Necesito el pase De Keane's garage Para completar Mi misión Si te ayudas En mi investigación Te daré Lo que necesito Favor Por favor Analeas Es Dirty Puede ser Lo mejor Me ayudaré Mira, No me gusta Esto Estos espectros Juntos Con la ley Es malo Para negociar ¿Sabes por qué El matriarca está aquí? Algo 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 ¿Qué había en las cajas? ¿Sabes lo que había en las cajas? No idea Los comandos no dejarían a nadie cerca de ellos Ellos parecieron Algo 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 Venecia Sama La ha llamado como si fuese Japonés O sea, ese es un apelativo De Japón Sama era como Como si fuese alguien Es que era Me acuerdo que a Kami Sama le llamaban A los dioses Kami Sama no se quien Sama era como la hostia Madre mía Cuantos mas O miles Ya un poquito Puede, no te digo yo que no Pelotón Tengo dos Puedo ponerme Fusil o pistolas Liara Joder, Liara Es que eres la polla Tú, eh Esto que hace Crea un vórtice En el punto de impacto Ah, sí Vale, me acuerdo Cierto, cierto Y tú ya por fin Vas a tener esto Y te voy a meter A frango tirador Compañero Porque me sale a mí Del huevo De los huevos Que tengo dos Pero bueno Hay gente que tiene uno, eh Y no Y no No es para que os ríéis de él Porque si le falta un huevo O es algo Algo orgánico O genético Lo que sea Como queráis llamarlo Me tengo que meter en esta puta mierda Ah, no ¿Qué mierda es esta? ¿Por qué me? ¿Por qué me ponéis a mí esto? ¿Por qué me ponéis el este de que es una cosa mega cheta? Como un objeto como que puedo cogerlo Pero si son normales Aquí está mi maco, ¿verdad? Este es el mío Sí Maco Polo Es que imbécil soy Por Dios Venga, vamos a entrar Vamos a ver si No No puedo ayudar a esa cosa ¿Vale? Hasta luego, Luca Ay Ay, te pillé Ay, mierda Si yo quería guardar Voy a guardar Vamos a guardar Uy, esa Anda Qué gracia eso Vale Vale Ahora se ha puesto bien el ratón Bueno, 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 bueno ¿Hay una pared invisible o qué? Ah, pues no Vale, pues No creo que me dé tiempo Pero voy a intentar acercarme todo lo posible A donde tenga que ir ¿Qué? ¿Dónde es? Bien Es un sitio Genial Va a haber la zona en la que me maten 15 putas veces No es por aquí, ¿verdad? Es por aquí Pero el mapa, como se le suda la polla a todo Me marca Es que Cuando miro el mapa Parece que como que hay un huevo de espacio Y es ahora Dentro de nada Me parece muy raro el mapa Es como que su escala ha defrado un poco No sé si me explico No sé Es como que No es 1-1 Es 1-3 O algo así No sé cómo son las escalas Estoy inventándomelo Pero bueno Ahí hay una torre Que me quiero reventar El culame Que ya me está disparando Pero vas a morir ¡Ay, ay, ay! ¡Has muerto! Y ahora os toca a vosotros ¡Pedazos de mierdas! A la tomar por culo Cariño Ya estoy en casa ¡Ay, mierda! Que feo ¿No? ¡Joder! ¿En serio? Compañero ¡Cojones! Que no me salía ¡Ole! ¡Ole! Sí, me las estoy comiendo todas Vale, me como de esas ¡Venga, tío! ¿En serio? ¡Ole, ole, ole, ole! ¿Qué dices? Hasta luego No, 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 no ¡Eeeh! No No, compañero Me estás dando Sin darme Eso es trampa Vale, ahora me estoy reparando Me estaban dando sin llegar O sea, me parece injusto esto Y ahora sería esperar un poquito A que se me activasen los escudos Que es lo suyo Pero vamos a la aventura Igual le he guardado ya antes Así que ¡Al turrón, mis compañeros! ¡Eeeh! ¡No, mierda! El que me lo como Muere, puto ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Me cago en tus muertos! ¡Mierda! ¿Dónde están aquí las cosas? Yo he visto aquí cosas Vale Hay dos cositas Aquí Y ya te digo yo Que los cojo por mis huevos La verdad es que todo ¿Cómo se nota de que vamos en coche, eh? Porque, madre mía ¡Qué hijos de puta! Vamos allá Hay más cosas Lo suyo sería volver a reparar Tengo mucho Omnigel Así que Preocupación Tengo cero o menos cero, ¿sabes? Por reparar Ahora que me Se liena bazocazo conmigo Ya es otra historia Vale Por aquí hay algo Vaya ¡Ay, joder! Menos mal que estoy en coche Estos son fáciles en coche Que sí, tío ¿En serio me voy a tener que comer Toda esta puta mierda? ¡Ay! ¡Animaciones innecesarias! ¡Gracias, juego de mierda! ¿Qué me estás ataca? Me sale como que me están pegando Cuando no debería ¿Veis? Me dan sin darme Es como Inteligencia menos uno Vale Última vez que hago eso Vamos a ver Pedazo de basura Ah, vale Que eres uno de estos Perdona Te he confundido con un mierda Perdona, ¿eh? ¿Ves? Para todo ¿Tú qué? ¿Ves? Que te rompo esto ¿Que te lo rompo? ¿Pero qué cojones? ¿Es indestructible esta mierda? Ahora Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que hayas disfrutado muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Iremos a por la matriarca Y poco más que contar Muchas gracias por lo visto Recordad que sonríe gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo ¡Adiós!